qué tal amigos yo soy lady noriega y quiero contarles que en única ips ustedes encuentran procedimientos maravillosos como la armonización nasal un procedimiento que se hace con micro tensores práctico fácil ambulatorio y de alto impacto estético en única ips tú encuentras solución para cualquier problema estético los biopolímeros que han hecho tanto daño aquí en nuestro país en colombia tienen solución ustedes pueden venir a única ips donde encontrarán las posibilidades de recuperar sus facciones y su armonía en el rostro blefaroplastia aquí en única ips tú puedes recuperar la expresividad de tu mirada todo ese exceso de piel que tienen los párpados superiores o inferiores puede ser corregido la ritidoplastia es otro procedimiento que se practica en única ips con excelentes resultados levantamiento de toda la parte inferior de tu mequilla y mejoramiento del cuello a través de este hermoso procedimiento la eliminación de papada también es un procedimiento que se practica en única ips rejuvenecimiento facial un procedimiento que se logra con micro tensores levantamiento de cejas levantamiento de pómulos toda esta zona de la mejilla la parte baja de la mejilla también se puede lograr levantamiento de forma muy natural sólo con micro tensores aquí en única ips los esperamos